Estamos transmitiendo aquí el canal 00 sin corriente. Estamos aquí viendo que Erlín también está agarrando comida. Es el día de hoy, está graduando hace sus 15 años. Hermano, con mucho. Agarra aquí, nada de to go, recuerden. No to go. Karina también tuve. Ay, qué linda música. Salina. Música Tex-Mex. Aquí está el hermano Carrillo, está agarrando. Uy. Hermano. ¿El video qué? Sí, porque como nadie toma el río, toca el diálogo.